A ver señor Papu Tapia, ¿qué tiene para decirnos? No, esto es igual para la gente, en serio, no busque nada, buscan a los chicos y lo vamos a ver entre todos. Dale, pero ¿por qué me rompe la magia? Sí, porque... Dale, bueno, vamos con la cohenciencia, sí. Bueno, ahí el señor Farange Bota... Ah, no. ¿Te acordás cuando Seba le decía a Farange? Sí, dice él. Sí, estamos, estamos. ¿Se escucha? Se escucha, se escucha. Bueno, a mí a que vaya mostrando, vamos a seguir hablando. Ahí está, a ver, uy, sí. Este me re gustó porque estas tres personas son arqueros, quienes fueron nuestros contrincantes en los finales del 78, del 86 y del 22. Todos tenían esta camiseta, manga larga y color blanca. Esta es la que se... Color amarilla. Perdón, amarilla, con blanco. Ah, este... Ya se definió para ahora, para Francia, que el arquerero va a tener una camiseta muy similar al resto. Así que... Amarilla, sí. Bueno. Exacto. No sé. Coincidencia. Es una... Claro, sí, sí, sí. Es esta sección de el hijo creer, obviamente. Sí, sí, sí. Tiene que haber así uno que pase en hashtag, el hijo creer. El hijo de live. Me encanta. Me encanta, sí, sí, sí. Aparte, igual es raro, parece que es un puesto a propósito, ¿no? Sí, sí, sí. Tantos colores justo coincidieron todos. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Mirá. Sí, raro, raro. No sé los arqueros de Argentina cómo estuvieron. Ah, es verdad. El Dibu, amarillo no tuvo, creo que tuvo verde, rojo, naranja. ¿Naranja? No, ¿naranja? Sí, naranja, sí. Repitió el verde, el último, el partido con Croacia repitió el verde que veníamos con... Miedo. Con Países Bajos. Sí, pero no sé los arqueros en el 86 y en el 58. Ah, no sé. Pero bueno, en este caso los tres contrincantes coinciden. Holanda, Alemania y Francia coinciden. La camiseta amarilla, manga larga para el arquero. ¿Cuántas puede haber? ¿De qué? De coincidencias. No puede ser que haya tantas. Hay muchas. Hay muchas. Y muy interesantes, muy locas. ¿Y sabés qué pasa con estas coincidencias? ¿Qué? Que no pueden ser coincidencias. ¿Es verdad? Sean causalidades. Las coincidencias no existen. Las coincidencias no existen. Diablo. Existen las causalidades. Bueno, vamos a la próxima. A ver. A la próxima. Coincidencia número 2. El árbitro... Ah, perfecto. El mismo árbitro. Sí. Que dirigió en el 86. El árbitro. Sí, el árbitro. En el partido. Sí. Claro. Nació un 7 de enero, al igual que el árbitro que va a... No puede ser. Sí. No puede ser. Que va a estar en el partido del día domingo. No puede ser. Son DiCapri. Ah, tirá. ¿Qué dice? Se iba para cualquier lado. A mí lo que me fascina es como lo que han buscado, o cómo se han esforzado por encontrar coincidencias. Porque han buscado hasta el árbitro. Pero es una locura que los dos nacieron el 7 de enero. O sea, no puede ser. Sí, sí, sí. Sí, sí. No puede ser. Están al acecho de lo que va pasando y viendo a ver si coincide con algo en esas fechas. Bien. Marciniac, que es el brasilero, tanto Marciniac como el brasilero Arpi, también. El 7 de enero. 7 de enero. Nacido en el mismo día. Ambos son árbitros. Trajeron los reyes. Esto sí no puede ser. Estuvieron en finales. Esto sí no puede ser. Bueno, esto es una coincidencia interesante. Que el árbitro haya nacido en el mismo día. Sí, es, es, es. ¿Por qué? ¿Lo habrán elegido para que sea él porque nació en el mismo día? No, no, no creo. No, no creo. ¿Está armado? Estar más. ¿El mundial para que gane Argentina? ¿Sabés? ¿Sabés? Sí, ¿sabés por quién? Por el Diego, padre. Ok. Diego armado el mundial desde el cielo. Polonia, nosotros tenemos de árbitro un polaco ahora, ¿no? Sí. ¿Y Polonia en qué instancia quedó afuera? Y en octavos. Claro. Sí, no me acuerdo quién lo sacó exactamente, pero creo que en Japón, ¿puede ser? No sé, no, no. No me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, pasamos a la próxima coincidencia. Coincidencia número 3. Ahora sigue. Bueno, Brasil eliminado en cuartos por penales, como también sucedió en el 86. El año pasado fue también en México en 1986. Así es. Quedó afuera también por penales en cuartos de final, como sucedió ahora en este 1 a 1 en tiempo reglamentario contra Croacia. Así es. Lo que terminó pasando, esto también es loco, chicos. No se piensen que es una coincidencia menor que Brasil haya quedado eliminado en cuartos y por penales en el 86. No. Y en 2022. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Raro. Sí. Gracioso. Gracioso de raro. Gracioso de raro, no de risa. Sí, exactamente. Bueno. I choice believe. Seguimos con la otra. Coincidencia. Número 4. No fue buena idea poner esto antes de la FARC. No, estoy muy nervioso. A ver. Bueno, dice en el 78 y en el 86, Argentina disputó la final contra un país que había sido finalista en la edición anterior. No puede ser. Holanda fue finalista en el 74 y Alemania en el 82. No puede ser, amigo. Eso es rarísimo también porque puede llegar a pasar. Igual es muy amplio porque... No, no, no. No te creas. Escaloneta, ¿por qué querés hacer explotar mi corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? I choice believe. I choice believe, pero sí. Pero no. Sí, pero no. Sí, pero no. Ah. Es raro, es raro. Es raro. Es muy raro. Interesante coincidencia. Y ahora vamos a la última. ¿Esta es la última? Coincidencia número 5. A ver. A ver acá. ¿Tenemos otra? ¿Qué tenemos? No. No, me parece. Oh, sí. Re perdido soy yo. Ah, ah, visto que cada una. Ah, esta es local. Ah, la de Belgrano. La de Belgrano, sí. Belgrano salió dos veces campeón del ascenso argentino. No puede ser. En el 86 y en el 28. No puede ser. No puede ser. Bueno, para mí es todo esto. Todo esto es tema de que está escrito, las energías existen y mi universo paralelo. Ah. ¿Qué dice? Bueno, tenemos las coincidencias que, eh, demasiado interesantes, eh. Estuvieron lindas, sí. Cada vez más interesantes. Sí, podemos hacer un libro de coincidencias. Sí.